Hoy voy a estar viajando de un solo color, pero antes lo hice de color rosado. Ahora vamos a hacerlo de color morado. Pero tengo que salir porque hay muchas cosas que no tengo moradas, como por ejemplo, las maletas. Entonces, acompáñenme. Hay un problema y es que tengo que comprar un secador de cabello, pero hay tres opciones. Porque obviamente si me voy a ir de viaje, tengo que llevarme un secador de pelo, porque yo odio los secadores de pelo de los hoteles. Entonces, tengo este color morado, tengo este color morado y tengo este color, que no sé si es violeta o morado, no sé. No me exijan tanto, yo solo soy un pobre ser humano. Pegué morado. ¿Cuál es el rijo? Ok, llegó el momento de los champús. Me emociona siempre comprar el champú. No les emociona, a mí me encanta comprar el champú. Cosa para el pelo me apasiona. Me apasiona, pero tiene que ser pequeño porque es de viaje. Y no veo el champú como más pequeño en el viaje que te diré. No voy a comprar esto para un viaje. Aunque huele rico, ¿verdad? Ah, no, pero esto es para rizos. Rizos definidos. ¿Por qué todo lo morado es para rizos? ¿Será que lo morado es para rizos? Yo no tengo rizos, ¿oíste? Mira, este dice acido, el único hidratación nocturna. Me encantó. Llevaré este. Porque no es pequeño. Eso pesa demasiado para llevar. Este. Este más pequeño. Este tiene 370. Venga. Este tiene morado. Todo se me cae. Todo se me cae. Las nalgas también se me caen. Este tiene morado. Compraré esta. No me jodió. Este es rosado, señora. Ah, para conseguir esta que está mejor, esta sí es más morada. Nunca usó Oral-Ven. Aquí les voy a poner lo que está de colgate Moral-Ven. Adiós. Es que este es el área de viaje, Mariana. Mira la crema pequeña, el de sobrante pequeño. Ah, yo quiero ese de sobrante pequeño. Eso me gusta. Me llevaré esto porque no hay el chip. Es una cena de cera. Es una cena de vinitoria, chiquita. Una celadora. De chepalete. ¿Y es ahí los papeles? ¿Cuáles papeles? ¿Está ilegal? Voy a cambiar el otro. Tú no tienes rosado. Este es súper molado. Mariana, tengo una pregunta. ¿Qué? Si vas a viajar demorado, ¿tu vuelo puede estar demorado? Por si acaso, yo no sé cuándo puede aparecer visitas. Esta me gusta. ¿Qué? Ok, ya tenemos la maleta. Está bonita. Realmente sí, me gusta la maleta. Y aquí tengo la bolsa con las cositas que compré en la calle. Vamos a empezar a armar la maleta. A mí me gusta armar maleta. Realmente no es algo que me desagrade. ¿Saben qué me desagrada? Desarmar maletas. Eso sí lo detesto. Tener que lavar la ropa, colgarla. No, no, un desastre. Bueno, entremos al clóset. Satisfactorio. Aquí está el secador que compramos, pero no lo he visto. Entonces quiero ver si funciona también. Porque imagínate que yo me vaya para ese viaje. Entonces yo con un secador malo. Este va a ser oficialmente mi secador de viaje. Aquí no nos vamos a poner exigentes si es morado, violeta, lila. Todo lo que sea de esa gama. Sí, entra en este reto. No nos vamos a poner como que eso no es morado y eso es violeta. No me interesa si eres violeta. Si quieres violeta, ve la serie de ti. La verdad, esperé más de ti. Huele como que mono. Me vieron que esto es malo. No. Huele a quemado. Me fallaste, me fallaste, Reblum. Bueno, empecemos. La ropa me preocupa un poco porque no sé si tenga tanta ropa morada, lila, bueno, negro. Esta es como lila. Pues vas. Esto tiene como, ay, tú vas porque tú eres lila. Lo bueno es que el morado tiene como varias tonalidades. Entonces puedo jugar para que no sea todo un mismo color. Y me fascina eso. Ya no tenemos más que sean morados. Y ya, hasta aquí llegó el video. Esto es lo que tengo morado. Bueno, tengo este morado que es un conjunto. Esta que también es un conjunto falda. Y camisita. Y esta es como tipo para diario. Con esto armo varios outfits. Este tipo para salir al centro comercial. Este como para tomarme un café. Y este como para salir a hacer cositas. Tengo este por si se pone en la situación un poquito más interesante. Todos estos van. Ustedes van. Y tú también para salir a un centro comercial. Y eso también vas. Ay, ¿qué más? No tengo más. No puede ser. Tengo que comprar más ropa morada. Bueno, pantalones. Creo que pantalón. Puedo que tengo uno. Ok, siento que este reto va a ser más difícil. Porque yo realmente tengo muchas cosas rosadas. Puedo hacer absolutamente todo con cosas rosadas. Y por eso aquella maleta tuvo muchas cosas rosadas. Pero si ven a mi alrededor, soy la niña rosa. No soy la niña morada. Ok, a ver. Tengo este pantalón que nunca me lo he puesto. A mí me parece que es tipo jazmín así de Aladín. Me parece súper bonito. Tú vas. No, tengo que intentar hacer este reto con otro color. Con negro, con rojo. Siento que negro sería muy fácil. Porque negro todo el mundo tiene piezas negras de todos los colores. No tengo nada morado. Ay, llora. Voy a ver. No hay nada. Solo un pantalón. Bueno, pero tengo conjuntos. Ahí puedo ver. ¿Qué puedo jugar? El pantalón de un conjunto, la falda de un conjunto, con un top de otra cosa. Todos ustedes van. Después las acomodo. En esta parte es donde pongo toda mi ropa más importante, tipo para fiestas, shows. Esta es como más de diario. Y esta es más tipo de aido. Bueno, vamos a ver cuántas cosas moradas tengo. Yo a mí me gusta organizar las cosas por colores. Ah, mira, aquí tengo esto. Esto no funciona por si nos sale una fiestuquis. Una fiestuquis en la noche, aquí la tengo. Van a decir, obviamente, la loca del morado. Pero yo les voy a decir, ¿saben qué? Ustedes no saben nada de la vida. La diversión es estar en hacer retos. Esta no la vamos a ver, definitivamente sí. Tú vas. Claro que sí, señores. Este es por si nos sale algo más elegante. Tenemos este conjunto. Y ustedes me lo vieron con Kimberly. Esto me queda, de verdad. Me gustó mucho como me quedó este. Tú vas. Con esto puedo conseguir el amor de mi vida. No tengo más. No, 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 no. Ustedes también van. En Bogotá tengo muchas carteras lilas. Pero aquí en México me traje nada más la mitad de las cosas que tengo. Entonces, dejé todas las carteras lilas. Entonces, me tocará comprar, que te diré, una carterita. Esto en el lila, corazón. Esto tiene azul y rosado. No, no funciona. Aquí tengo un sombrero morado. Tú vas. ¿Ropa íntima morada? Yo no sé si tengo ropa íntima morada. A ver, pues miren, de las que tengo, lila, lila, morada, morada. Y creo que ya no tengo. Con esta la puedo lavar y reusar. Total, medias. Sí. Aquí tengo algo. No me acordaba de esto. Morado. Total, una cosa más especial. Entonces, van. Este suéter me lo voy a llevar también como pijama. Por si hace frío en las noches. Con esto me abrazo, me acurruco. También, pues será esta. Creo que no tengo más moradas. Me falta abastecerme, que te diré. Me voy a llevar nada más en esta camisa así grande. Con esto basta y sobra. Igual es un viaje muy corto. Siguiente parte de mi closet. A ver cuántas cosas moradas tengo aquí. Ah, creo que aquí tengo más. A ver. Pues te voy a llevar, pero no sé si te guste, porque tú eres como muy elegante. ¿Quién sabe si de repente me invitan a pedirme matrimonio en una cena? Y yo llego así como, hola, ¿cómo estás? Claro que sí, acepto. Para pedirle matrimonio primero tiene que tener novio, señora. ¡Cállese! Se van a enamorar tanto que me van a pedir matrimonio. Tú no te veo para allá. Tú sí funcionas y tú sí funcionas. Ustedes van. Ok, zapatos. Vamos para el suelo. Tú definitivamente son lila. No sé si tú eres morado, rosado. Es que es como un rosado tornasol con lila. No sé. Yo creo que no. A ti jamás esté usado, entonces. Llegará tu momento. Pero creo que con eso está bien. Zapatos de goma, zapatos de salida. Porque no veo más. No hay más. De aquí, de mis cintillos, este me pega con el que tengo hoy. De resto, no. No hay más nada de morado. Pura detención. No me había dado cuenta de algo. Y es que hoy estoy vestida de morado. Y mi segundo nombre es Nazaret. Y este color es el color del nazareno. Yo estoy en procesión. No estoy pagando promesa. Me encantó. Tengo esta funda para mi teléfono. Que me encantó. Lo voy a usar. Lentes no disponibles. ¿Hoyas? Sí tenemos. Tengo estas patitas, las nubecitas. Y también tengo las mariposas que tengo puestas que son moradas. Tiene maripositas moradas. Tú vas. Pues voy a llevar mi splash así de brillitos morados. A brillar. Perfume que tiene como destellos morados. Aquí tengo este de Avivino Grande que me lo voy a llevar. Pero para meter todas esas cosas, primero me voy a llevar este estuche. Para ir metiendo todos mis productos. Esta va a ser morada. Y aquí tengo iluminadores morados. Tinta de lágrimas. Delineador morado. Terrimel morado. Este es subtono morado. Entonces me voy a llevar este labial morado. Me voy a llevar estas uñas por si me quiero hacer las uñas moradas. Obviamente. Mis brochitas para maquillarme. Paleta de sombras. Delineadores para hacerme así decoraciones. Que la gente vomite de tanto color morado que voy a tener encima. Aquí voy a meter los accesorios. Desmaquillante. Cremas de manos. Ok, todavía nos falta meter todas estas cosas. Las chanclas, mi esponja, mis protectores, mi afeitadora para heler bien porque uno no sabe que se pueda presentar. Mi vela para relajarme. Cepillo de dientes, pasta dental, termo, mi crema corporal, mi peine para el cabello, para la boca y para la axila. Ok, ahora tenemos que acomodar todo esto porque no voy a viajar así, obviamente. Una eternidad más tarde. Bueno, lista la maleta. Ya está toda la ropa de este lado y los productos y zapatos de este lado. Ahora solamente pues irme y ya. ¿Qué hora es? Es la una de la tarde. Ya a las tres tengo que estar en el aeropuerto. Y si les gustó este video recuerden darle like, suscribirse. Y si quieren otro video que haga viajando de otro color azul, verde, amarillo, rojo, lo que ustedes quieran, comentenmelo aquí abajito y lo voy a estar haciendo. ¡Adiós! Bye. Adiós.